Un apaleo, bacham, litany, jejeje, todo el mundo canta Jamen, 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 jamen Banano te plantee, mebo basee, cuñao chita a wap, ranse Vle de bay manti, pa munti, mpreme, pou passer, rye Rye goze, ou si nom, ralde, duble Pate, swe, pone, si job man, jamen, jamen, jamo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!